Sabemos que la cuarentena ha afectado muchos aspectos de nuestra vida. Uno de ellos han sido las relaciones. Vamos a ver cómo está solucionando esto la gente. Uno no había tenido la oportunidad de compartir tanto con el esposo. ¿Ya no se vuela? Ya no se me vuela. ¿Ya no se puede volar con los amigos? He estado zoilo y yo soy el que hago aseo, lavo la losa, barro. Es algo a ser mandado, ¿verdad? Soy lo de la casa. ¿Tienes pareja en este momento? Sí y no. ¿Cómo es eso de sí y no? Sí, porque es prohibida. ¿Porque está casada o por qué? Exactamente. Pues yo uso Facebook. ¿Facebook? Pues sí, uno ahí puede hablar con los otros chicos que no conozca por la aplicación. Pero los besos, los abrazos, ¿cómo han hecho eso? ¿No lo han extrañado? No, sí, pero no. Uno tiene que aguantarse muchos momentos, muchas cosas, debido a esas circunstancias. Ella llega a ver que estás en línea, en WhatsApp todo el día, pero no le escribes, ¿qué te dice? Me llama Yadín. ¿Ahí mismo te llama? Sí. ¿Qué pasó Yadín? ¿Así de brava es? Sí. ¿Las mujeres de Medellín son muy bravas? Sí, bastante. ¿Está usted desesperado para que se levante la cuarentena para poder ir a visitarlas? Oiga, claro, claro que sí, eso es lo primordial que todo... ¿Físicamente qué es lo primero que le ven? Pues no, que tenga que ver que sea juicioso. ¿Cómo te das cuenta que una persona es juiciosa en Facebook? Pues que físicamente que se vea que estudia o que no sea de esas por ahí que andan en la calle, así. Las publicaciones. Lo que publica en Facebook habla mucho de él. Sí. ¿Cómo te das cuenta de que ese perfil no es falso? Pues de que, no sé, conociendo a la persona. ¿Pero por internet? Sí. ¿Cómo lo conoces? Pues, por ejemplo, uno llamarlo así en videollamada y que se dé cuenta que es la misma persona que monta las fotos, que están ellas y así, porque si no sería un peligro. Ok, es muy peligroso, ya saben, tienen que tener mucho cuidado ahora que la cuarentena nos está obligando a conocer gente por internet. Chicas, muchas gracias y ojalá tengan mucho más cuidado. Chao. Chao.